que tal gente como estamos otros bienvenidos a otro nuevo video al canal gente os traigo el nuevo starter pack de inicio de esta temporada ya lo tenemos activo si usted nos ha salido la primera vez tenéis que reiniciar porque a mí me pasó lo mismo habéis visto en la tienda no me salió nada y lo tenemos ya disponible el nuevo paquete de dominio de DC y nos trae por aquí unas cositas vamos a inspeccionar como por aquí nos trae el skin que la verdad está súper guapa una mochila última alternativa al pico que está guapo también vamos a ver y 600 v-backs 600 v-backs así que los recuerdo que esto no se puede comprar con pavos sino con dinero de verdad así que vamos a darle a comprar vamos a comprar y le damos a comprar por aquí y ya está y tenemos la compra aquí está el skin y los objetos así que gente espero que os haya gustado si ha sido gran paso y nos vemos en un próximo vídeo de forner así que adiós